Hola Laura, muy buen día. Bueno, esta vez nuevamente a la distancia. La verdad que fue muy lindo conocerte, estar en el programa en persona. Y bueno, esta vez nuevamente ya hace poco he llegado a Italia, así que ya estoy en Torino nuevamente. Bien, trabajando firme. Y en tu paso por Argentina no estabas de vacaciones. También tuviste la posibilidad de avanzar con tu trabajo. Por supuesto, sí, exactamente. Principalmente fue un viaje de trabajo donde pude dar asesorías presenciales a mis clientes, clientes que ya lo eran y pude conocer a personas que están interesadas en este tema. Porque, como hemos hablado en charlas anteriores, es un tema que se desconoce. Hay muchas dudas. Las personas no saben bien, pero cómo, un juicio en Italia. Hay mucho desconcierto. Entonces fue fundamental y muy importante que haya ido personalmente. Estuve en las charlas que informamos en la radio, tanto en el Colegio de Abogados, como reuniones que hice en forma presencial, siempre de cortesía. Y las personas me agradecieron muchísimo porque está justamente todas estas preguntas de las que también hablamos en los programas y que siempre se remiten al problema que es la falta de turnos consulares. Sí, es así. Por eso vamos a volver a hacer un repaso para que la info quede clara, ¿verdad?, para todos aquellos que estén interesados. Por eso te vamos a dejar hablar tranquila, compartir esa información con nuestra audiencia, que luego se va a encontrar con esta entrevista en nuestras redes sociales y en tus propias redes sociales. Por eso te consulto. ¿En qué caso se puede iniciar el juicio por falta de turnos en el consulado italiano? Bueno, los casos son justamente... En realidad, los casos cuando podemos hacer juicio, ahí tenemos principalmente la falta de turnos, que el fundamento es que el consulado, lo hemos explicado antes, ¿no? Actualmente dice que tenemos que crear nuestro usuario en pleno TAMI y ingresar en el día y en los horarios que el consulado dice. Entonces, de esta manera, el consulado dice, no, yo estoy dando turnos porque yo les digo qué día y en qué horario ingresar. El tema que esto es un poco una ficción, porque esos días se abre el calendario, pero las personas, que son muchísimas, son miles de personas las que ingresan ese día y en ese horario, se encuentran con un cartel gigante que dice que no hay turnos y que tienen que seguir probando. Y así pasa el tiempo y así pasan los años y los derechos de las personas a solicitar su ciudadanía, se ve vulnerado. Y justamente la solución, que es la que hablamos siempre en el programa, es hacer este juicio. Entonces, son dos cosas las que necesitamos. Tener la documentación necesaria, tener la documentación que acredita que yo vengo de una persona italiana, es decir, que tengo un ancestro italiano, y acreditar que no tengo turnos. Entonces, una prueba fundamental en este juicio va a ser que yo tome una captura de pantalla o una foto donde lo que yo sugiero es que se ingrese por medio de una computadora a sacar el turno. Tiene que estar bien visible el nombre de la persona que está sacando el turno y el día y la hora, porque de esa manera acreditamos que estamos ingresando cuando el consulado nos ha dicho y que no hemos obtenido el turno. Entonces, ¿cómo se hace este paso que es fundamental? Primero, inscribirse en el sistema del consulado es muy fácil. Les van a pedir solamente un correo electrónico y una clave. De esta manera ya pueden ingresar al prenotami cuando el consulado dice ingresan. Van a tener distintas opciones, por ejemplo, hijo directo, distintas formas. Tienen que hacer clic donde dice ciudadanía por descendencia. Es importantísimo porque si no van a estar sacando turno para otro tipo de trámite. Pasaporte, todos los servicios que el consulado ofrece van a estar en ese listado. Tienen que hacer clic en ciudadanía por descendencia. Otro punto fundamental es que la página se encuentre en italiano. ¿Para qué? Para que justamente se eviten de traducir ese documento. Recordemos que vamos a presentar un juicio en Italia. Por lo tanto, toda la documentación se traduce al italiano. Como este es un comunicado del consulado italiano, no hace falta que realicemos la traducción porque la página te permite ver el texto en italiano. Entonces, estando en italiano, listo, se evita este gasto en traducciones. Entonces, hemos dicho que necesitamos dos cosas. Las actas que acrediten que tengo un ancestro italiano y la documentación que acredite que no tengo turno. Con eso, ya estamos en condiciones de iniciar el juicio aquí en Italia. Que también recordamos, como hemos dicho, es un juicio que se realiza acá en Italia porque los tribunales competentes van a ser el tribunal con corte de apelación en la comuna de la O. Por lo tanto, el juicio sí o sí se hace acá en Italia, no se puede hacer en otra parte del mundo. Los tribunales ya están determinados por competencia y la documentación a grandes rasgos es la que he dicho. Falta un documento muy importante, además de las actas. Necesitamos el certificado de no naturalización. Es un documento que es vital para el juicio. Este documento, este certificado de no naturalización, nos va a informar si aquel ancestro nuestro se naturalizó o no italiano. Lo óptimo es que diga que no se naturalizó argentino. En el caso nuestro, o sea, es un italiano que ha emigrado y nos tiene que decir que no se naturalizó argentino. Es decir, que siempre fue italiano. En el caso de que este informe diga que este italiano se naturalizó argentino, no está todo perdido. Hay que hacer un análisis respecto de cuándo nacieron los hijos de esta persona para saber si les transmitió la ciudadanía italiana o no. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante tener conocimiento de la documentación, de los requisitos, pero es fundamental realizar la verificación del control de las actas por un profesional. Muy bien. Porque justamente por ver las actas hay mucha información que solamente las personas que nos dedicamos podemos darle la respuesta exacta. Si procede el juicio, si no procede. Si además de las actas, porque cada caso va a ser un mundo. Es decir, en algún caso particular podemos llegar a requerir información adicional también. Bueno, dicho esto, hay un beneficio, en verdad, para lo mencionado anteriormente. Me gustaría que en resumidas palabras lo resaltes y, bueno, que quede claro que no es necesario que viajen a Italia a realizar todo esto porque se hace por intermedio tuyo, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ese es uno de los beneficios, es el que acabas de mencionar. No tienen que gastar en un vuelo, que hoy en día estamos hablando en más de un millón, creo que es un millón y medio lo que está saliendo entre un millón y medio y dos millones lo que sale un vuelo de Argentina a Italia. Luego, otro de los beneficios. Recordemos como muy importante que este juicio no es solo personal, es decir, que en el mismo juicio puede intervenir todo el árbol genealógico, lo que significa que si los interesados son 20 personas y comparten el mismo ancestro, pueden hacer todos ellos un solo juicio, comparten los gastos. Ya sabemos que por nuestra situación, por la situación de Argentina, la situación económica es un punto primordial, entonces tenemos que buscar la manera de acortar gastos, esa es una manera muy buena de decir, bueno, voy a ver dentro de mi árbol la mayor cantidad de gente interesada en obtener la ciudadanía para que dividamos gastos. Entonces tenemos, como vos muy bien dijiste, es un juicio que se realiza acá en Italia, los clientes nos tienen que enviar la documentación y un poder, no tienen que venir acá en ningún momento de la etapa del juicio, sino que nosotros luego le vamos a enviar la sentencia, y no solo la sentencia, le enviamos el acta de nacimiento italiana, porque se los reconoce italianos del momento mismo del nacimiento. Luego, otro beneficio es que lo pueden hacer todas las personas interesadas, no tienen que venir en ningún momento, y no tienen que tampoco realizar un contrato de alquiler, ni pasar por todo el estrés de hacer este proceso acá personalmente. Entonces, cuando uno analiza todas las ventajas que tiene hacer un juicio, son infinitas, y es una posibilidad importante para obtener la ciudadanía que ya tienen, porque el juez en la sentencia los reconoce desde el momento mismo del nacimiento. Es por ello que finalmente les otorga el acta de nacimiento italiano. Muy bien. ¿Qué tiempo demanda el juicio? Bueno, el tiempo que va a demandar el juicio va a tener que ver siempre con el tribunal, que nos toque, o sea, que nos toque, dijimos, no es que nos toque, o sea, nos toca en razón de la competencia, ya está determinado el tribunal, tenemos que ver qué trabajo, qué carga de trabajo tiene ese tribunal, pero en líneas generales, es decir, en el año 2023, los procedimientos estuvieron saliendo en un plazo de un año en líneas generales. Este año 2024 podemos estar hablando de que pueden estar saliendo en el transcurso de un año, año y medio. ¿Por qué? Porque la demanda de este tipo de juicio es cada vez mayor, entonces va en crecimiento. Entonces podemos estimar que entre un año y año y medio puede ser el plazo que demande hacer todo el proceso judicial. Bien. ¿Cómo te ubican los interesados, Laura? Me pueden ubicar a través de mi mail, que es marialaurareder.gmail.com Reder es con H, R-E-H-D-E-R, es decir, es mi nombre y mi apellido completo. marialaurareder.gmail.com y luego por Instagram como laurarederabogada y también por YouTube y tengo mi página web con el mismo nombre también. Muy bien. Excelente. ¿Algo más que quieras resaltar? No, solamente resaltar los beneficios que ya los dijimos y que las personas siempre al momento, o sea, sabiendo que no tenemos turnos, tenemos la opción, esta puerta, este beneficio grandísimo que se abre. Entonces, sí, recuerdo que para todos los oyentes de la radio les ofrezco un Zoom de cortesía para que puedan conocer en mayor profundidad o si se han quedado con alguna duda, puedo atenderlos de esa manera y que no quede ninguna duda al respecto. Excelente. Muy bueno lo que has comentado. Bueno, los interesados se comunican contigo a los datos antes mencionados por vos y bueno, es ahí donde van a coordinar para profundizar mucho más en el tema si quedan dudas con respecto al juicio por falta de turnos en el consulado italiano. Requisitos, el tiempo de demora y bueno, algunos datos importantes más a tener en cuenta. Laura, te agradezco mucho por el tiempo, por estar del otro lado y poder seguir compartiendo con nosotros esa información tan importante para los interesados en el tema mencionado. Un abrazo gigante, Laura, y estamos en contacto. Buen día, chau, gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Charlamos con Laura Reder, abogada. El tema, juicio por falta de turno en el consulado italiano. Nota que vas a encontrar en nuestras redes sociales. En minutos nada más, por si quedaron dudas y quieres volver a escuchar esta entrevista y comunicarte con la abogada.